Y esto se llama y dice, el fuego del calamar, pero con asteroide para ti Este es el fuego del calamar La pinche muñeca te va a chingar, nomás no te muevas y ve la muñeca No participa, no debe comprar, en cualquier momento te van a traccionar Si superan la prueba te vas a ganar, pero si te pendejas te van a matar De mucho dinero el que uno recoge, con eso te alcanza pa' pagarle a Pope Con ella serían a todos clavados, por eso al jale dejan desvelado Ese pinche en el dice pa' ripar, con el mentado fuego del calamar Yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar, yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar, yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar, yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar Dice, asteroide, el fuego del calamar Y asteroide 2021 Y 2022 Este es el fuego del calamar La pinche muñeca no me vaya a chingar Nomás no te muevas y ves la muñeca En lo que participa no debes confiar En cualquier momento te van a traccionar Si supieras la prueba tú vas a ganar Pero si te pendejas te van a matar De mucho dinero el que uno recoge Con eso te alcanza pa' pagarle a Pope Con esa serían a todos clavados Por eso alcalde llega desvelado Ese pinche en él y se fue a rispar Con el mentado fuego del calamar Yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar Yo le quiero entrar al fuego del calamar Yo le quiero entrar al fuego del calamar Nomás la muñeca no me vaya a chingar Comer, joder, 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 joder al juego de calamar, no más la muñeca no me vaya a chingar. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Y yo le quiere dar al juego de calamar, no más la muñeca no me vaya a chingar. Yo le quiero entrar al juego de calamar, no más la muñeca no me vaya a chingar Esto es el juego de calamar Adiós, eso fue el juego de calamar